La zona inicia un nuevo año con propósitos diferentes, pero uno de los más frecuentes es la meta de cambiar sus hábitos alimenticios y mejorar su condición física. Sin embargo, no todos lo hacen de la manera correcta. Siempre, cada vez que inicia un año, nosotros vamos buscando como mejorar un poco, a veces en salud, a veces son objetivos más estéticos los que tenemos, pero de cierta manera muchas veces iniciamos o tenemos la mentalidad solamente como de perder ciertas libritas y no nos enfocamos en más allá de ir cuidándonos un poco más nuestra salud. Solo buscamos el perder cierta cantidad de peso y no enfocarnos más allá, de lo que es más importante también. Lo principal, sí establecernos una meta real. Como le mencionaba, a veces decimos en un mes quiero reducir 10 libras. Pero el esfuerzo que muchas veces vamos a hacer para ese objetivo no es mucho. Ante esto, la nutricionista Maybelline Valle comentó cuál es la forma adecuada de iniciar con el propósito tanto de la alimentación y también el ejercicio que se debe realizar. Sino que en ir mejorando hábitos. Muchas veces no tenemos el hábito de comer las frutas y pues podemos iniciar con ello, ¿verdad? No es algo que la primera semana ya perdí 5 libras, sino que ir mejorando nuestros hábitos, incorporando hábitos mejores. Si usted se fija, muchas veces en un tiempo de comida todo va frito. En un desayuno, por ejemplo, va el huevo frito, los frijoles fritos, plátano frito, agregamos crema todavía, ¿verdad? Otra, el incorporar verduras también, ¿verdad? Es algo que a veces pasan días de igual manera y no las consumimos, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. También el consumo del agua. Muchas veces elegimos tomar café, tomar cualquier otra bebida y dejamos de lado el agua también. Entonces, esas cositas, el irlas haciendo día con día, no van a dar un mejor resultado, ¿verdad? Otro de los errores más comunes es no buscar el asesoramiento y seguimiento adecuado de un nutricionista para llevar el proceso. Y en este 2023, la licenciada Valle seguirá brindando atención en su clínica. Con respecto al ejercicio, buscar un tipo de ejercicio que no guste. Hay personas que son amantes del gimnasio, hay personas que les gusta salir a caminar, a correr, bicicleta. Elegir el tipo de actividad que les guste, o sea, modo también de ir haciendo un hábito. Lo mejor, buscar una persona, pues, que le oriente de manera adecuada, ¿verdad? Porque no es el dejar de comer ciertos alimentos, sino que el saber comer. El año aún está iniciando y si usted se ha planteado como objetivo cambiar sus hábitos alimenticios y cuidar más su salud, recuerde hacerlo de la mano de un profesional. Con imágenes de Gustavo Aquino, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.